El médico especialista Gustavo Apuriano Barcet Damián, como el director ejecutivo está el odontólogo Alexis Verano Hinojo, y como director de aseguramiento, quien es Apple, Luis Alberto Paitán Lázaro. De acuerdo, asimismo, la dirección de aseguramiento lo hemos estipulado en dos unidades funcionales, las cuales tienen que ver con el tema de financiamiento y presupuesto, y el tema de prestaciones y aseguramiento. Les hago de conocimiento esto para que ustedes también tengan en mente quiénes son las personas responsables con las que pueden comunicarse de tener algún inconveniente, algún águila, ¿de acuerdo? Sin embargo, recalcar que el flujo siempre va a ser de ustedes, de punto de dictación, a la red de salud y la red de salud, pues, a nosotros, ¿de acuerdo? En caso de emergencia, sí pueden contar con nuestro apoyo. Asimismo, dentro de la socialización que les voy a brindar con el material que estamos mostrando, les estoy enviando los correos y los números de celular de las personas responsables. Esto a fin de que tengan la comunicación inmediata de ser necesario. Así, aquí sí agradecer a las unidades ejecutoras quienes hacen la comunicación constante, pero también si tuvieran algún inconveniente con algunos de los profesionales de salud, necesitan reforzar algunos conocimientos, algunos temas, algunas reuniones, por favor, canalizarlo mediante estos correos y los celulares pertinentes. Y hacérmelo de presente, por favor, para finalizar. Bueno, ya haciendo un resumen en lo que es la dirección de aseguramiento, pues, comentarles que ya está distribuyendo sus unidades funcionales, como les he mostrado, financiamiento y presupuesto. Y acá comenzamos, por favor. Ya, esto es básicamente para las unidades ejecutoras, ¿de acuerdo? Ustedes todavía tienen el tema de salto de balance por incorporar. Los que están con rojito, quiere decir, Carmen, Jaú, Hachan, Chamayo, Satipo, Junín, Valle de Mantaro, Ichanaki, San Martín de Pangoa y Chupaca, a la fecha, todavía no figura su incorporación de salto de balance. Por favor, verificar cuál es el inconveniente de una vez subsanar con el área de presupuesto, que es el área encargada, a fin de que esto ya se incorpore y se empiece a ejecutar. En caso de Daniel Alcía Descarrió y de Tarma, y hay una pequeña observación debido a que no está cuadrando los montos de salto de balance, vamos a verificar cuál es el caso, y si fuera necesario, vamos a tener que enviar el EP1 firmado por los encargados, a fin de que el CIS no nos observe al momento de validar la incorporación al 100%. En caso de Iresa Junín, Julio César de Marín y Caro, Iren Centro, si ya las incorporaciones están hechas. También comentarles que este año ha venido transferencias, la 011, la 015 y la 2021, la 21, donde están los montos que ustedes están figurando, todos ellos ya son incorporados en sus unidades. Quiere decir que ya cuentan con presupuesto, y así es que empezamos a trabajar. ¿De acuerdo? Bueno, también en el convenio, nosotros tenemos que enviar cada... Hola. En el convenio... Ya. En los compromisos de convenio con el CIS, nosotros tenemos que... ¿Aló? ¿Aló? Creo que es por la llamada. ¿Aló? Hola. Perfecto. Ahora sí, ¿no? Hola, hola. Sí, este, justo, ya la... Chicos, hola, hola. Sí, creo que me van a sabotear el internet. ¿Tienes ya de ti? ¿Ya no se envió su requerimiento? ¿Con esas requerimientos? ¿No hay internet? Sí, se te escucha, Luis. Sí, se te escucha. Ah, correcto. Acá me están cubriendo porque no. Ya. Ok, entonces continuamos. Entiendo que sí me escuchan. Ya, perfecto. A ver, con respecto a los compromisos del convenio del CIS, nosotros tenemos que enviar quincenalmente el tema de ingresos y gastos. Y al término del mes, el primer día, tenemos que mandar el trama actualizado. ¿De acuerdo? Estos se tienen que enviar a los correos que les estoy socializando. Les voy a pedir de manera especial que me manden a todos esos correos todos los archivos que se está solicitando. Se les está pidiendo ingresos, gastos, el trama actualizado que es mensual y las notas modificatorias también, por favor. Ya, a los cuatro correos de UDR, porque a veces ellos también están revisando a su par, pero también nosotros, tanto de Uber Peralta y la unidad de seguros, el correo me envían, por favor, la información. Esta información enviarlo el día de mañana, antes de las diez de la mañana, por favor. ¿De acuerdo? Luego, también debo comentar algo. Nosotros en el tema financiero tenemos metas a cumplir. Hemos trazado metas para el mes de febrero y ninguna unidad ejecutora ha cumplido con ello. La ejecución presupuestal al día de hoy es al corte, de acuerdo con el amigable, es la que está figurando, ¿no? Ya tienen PIN para que pueden hacer ejecución y cada uno, pues, pueden ver que su avance no ha superado el 20 por ciento en caso de certificado y en caso de vengado, pues, nadie, ¿no? Entonces, se entiende que porque recién hemos incorporado las transferencias del SIS, se entiende porque también, de alguna manera, el saldo de balance todavía está ahí, pero ya se necesita correr, entendiendo que la necesidad de la población, pues, ya adolecen, ¿no? Entonces, recuerden que tienen que programar más en tema de medicamentos e insumos. Y después, en todos los clasificadores que nuestra directiva nos permite, ¿no? Nuestra directiva del SIS, que es la 08 en la versión 12. Entonces, eso hay que tener en consideración, por favor. Lo otro también que quiero comentarles se ha mandado varios documentos con respecto de traslados. Bueno, a la fecha tenemos 192 expedientes observados que están en las unidades ejecutoras que no están siendo levantados, ¿no? Ustedes pueden ver las cantidades y también pueden apreciar el monto que se está perdiendo o se está jugando, ¿no? Aquí entender algo, lamentablemente estamos sujetos a tiempo, entendemos que podrían haber cambios en las unidades ejecutoras, pero la idea es correr, por favor, las personas que están en el área ya desde años anteriores, tienen que empezar a correr, ¿de acuerdo? Igual, por ejemplo, en caso de no tarifados también tenemos el tema de cepillos, ¿ya? Hay un dato acá con Red Hauha, Red Hauha tiene 22 expedientes, ya que tienen que levantar y plazo se vence el día de mañana. Entonces, a la fecha todavía no se aprecia que estas hayan sido levantadas. Entonces, ya la responsable, que es Anita, está coordinando, pero se necesita dar cumplimiento. Si hubiera observaciones ahí, por parte de UDR, o ahí hayan canalizado directamente con UDR, remitirnos a nosotros esta información, porque muchas veces, como unidades ejecutoras, ustedes están pasando el nivel, que también se puede entender que es de emergencia, pero lo que tienen que hacer es informarnos a nosotros, porque muchas veces después, cuando se cierra el plazo o no se puede registrar, nosotros no tenemos ese conocimiento, ¿de acuerdo? Así mismo, en el tema de expedientes de septelio regular, ¿de acuerdo? Se han vencido el día 24 de febrero, varias personas que tenían que cobrar en el Banco de la Nación. Esto también se entiende porque han sido desde el año 2018, 19, 20, 21, ¿no? O sea, son expedientes que, bueno, están ahí paseando, digamos así, y han tenido hasta el 24 para que pudieran cobrar. Mira que solamente hemos logrado cobrar al 24 de febrero 71 beneficiarios de los 277 que tenían que cobrar. Entonces, y lo que acá nos llama la atención es que faltando dos días hemos tenido que presionar por los medios de comunicación, también he visto que las unidades ejecutoras han empezado a socializar, y miren, en dos días hemos hecho 34, estamos hablando más de la mitad, entonces tenemos que hacer ahí una media culpa, ¿no? O sea, las unidades ejecutoras no estamos socializando para que las personas vayan a cobrar oportunamente el Banco de la Nación estamos esperando última hora. Entiendo que también hay población que, pues, como me dijeron, no, ya no está en este país, está en otro lugar, o tal vez, a veces el mismo acreditado, fallecido, hay cosas que no podemos hacer nada, eso es correcto, ya, pero también hay una gran brecha de que no está yendo al cobro por el tema de que no está informado. Entonces, también hay incidir, por favor, trabajar con el área de imagen para que cuando hay estos sucesos se pueda canalizar de manera adecuada y estas personas, pues, puedan cobrar su subsidio. ¿De acuerdo? Eso básicamente en el tema financiero y presupuestario. En el tema de prestaciones y aseguramiento, debo comentarles que, por ejemplo, el tema de PCRP ya se venció el día de ayer correspondiente al mes de febrero, y desde enero todavía hay algunas unidades sectoras que no han hecho el levantamiento de las observaciones que les hacen en los PCPPs. Y aquí hay algo que tenemos que tener cuidado, ¿ya? En los PCPPs que están realizando, el año pasado que hizo la misma UDR, honestamente estamos levantando esas observaciones con capacitación, socialización de información, cosas que no tienen nada que ver con las observaciones que les han hecho UDR. Ejemplo, en las observaciones dice, no se encuentra fuga, ¿ya? Entonces, en la historia crónica no está la fuga, ¿no? Y, bueno, ustedes tienen que hacer su levantamiento de por qué no está la fuga, ¿no? Entonces, no es decir, contratar médico auditor, no tiene que verla, o bueno, médico especialista, no tiene que ver una con la otra, que entiendo yo, ¿no? O a veces les observan, por ejemplo, diciendo, observación total, ¿no? Dicen, se encontró fuga, copia de fuga, copia de fuga, en vez de las fuga preimpresas, que se entiende que en ese momento no tenían fuga, si que han pasado una copia, ¿no? Eso es lo que se entiende. ¿Y cómo me levantan las observaciones? Capacitación al personal de salud. Entonces, chicos, no tiene que ver uno con lo otro, se tienen que levantar las observaciones, de acuerdo a los reportes o al acta que nos dejan. Hay que tener cuidado, ahí los coordinadores tienen que hacer su trabajo. Si bien es cierto, en el momento los médicos lectores están pasando el PSPP, que nosotros tenemos que tener conocimiento y no hay que canalizar cualquier informe, por favor. ¿De acuerdo? Los PSPPs programados para el mes de marzo comienzan el día 9 con Jauja, el 16 en el Daniel Asís Carrión, el 23 en Irén y el 28 están cerrando con el hospital. El cargo. ¿De acuerdo? Eso es con respecto a los PSPPs que debemos tener muchísimo cuidado. Por otro lado, también conocer el conocimiento que el tema de cobertura completa para todos los planes de seguro es para todo este año 2023. ¿Qué involucra esto? No importa si tiene SIS para todos, no tiene, no importa si tiene SIS independiente, MIPES, SIS gratuito, no interesa qué plan de seguros tenga, el solo hecho que tenga el seguro integral de salud tiene cobertura completa. ¿De acuerdo? Eso es lo que en pocas palabras quiere decir. Ahora, y con respecto a la ruptura de descripción, si bien es cierto hay un documento donde se amplía, ya, pero no está bien detallado, pero entendiendo que se ha prolongado de acuerdo al decreto supremo, la 03 del 2023, ya, esto está ampliando el estado de emergencia por 90 días. Esto contempla que tenemos hasta el 26 de mayo del 2022. ¿Qué quiere decir? Que no necesitamos hoja de referencia, sí, para atender en cualquier establecimiento de primer nivel, tanto preventivo y recuperativo, a un paciente de aseguradosis. ¿De acuerdo? Asimismo, este año, había actualizaciones en la regla de consistencia. Por ejemplo, hay una regla de consistencia que es la 79. ¿De acuerdo? ¿Qué tiene que ver ahí en odontólogo con especialidad? La regla de consistencia manifiesta que para que hagan la prestación 062, 63, 64, 65, 66, 67, necesariamente deben contar con especialidad. Y si cuentan con especialidad, debe figurar como tal en el aplicativo del CIS. Esto involucra mandar la copia de la especialidad y pedir actualización del maestro de personal. ¿De acuerdo? Eso a través de quien se hace, a partir de la informática, y se manda al ingeniero Jesús Angulo para que lo pueda actualizar. ¿De acuerdo? La guía también nosotros le brindaremos. También está el tiempo, la regla de consistencia, la 26. ¿De acuerdo? La regla de consistencia 26, pues ya dentro en vigencia. Esto ya se manejaba con anterioridad, pero ya lo están homologando, donde nos menciona que tanto en primer, segundo y tercer nivel tenemos máximo 90 días para poder digitar desde la fecha de atención. En el nivel 3, que es el Carmen Barrión, ya es hasta 30 días. ¿De acuerdo? De acuerdo a esta nueva regla de consistencia. O la actualización mejor. En la 82, que es una regla de consistencia, nos están manifestando que nosotros tenemos máximo para usar en el primer trimestre el tema de jugas con lote 22. Nosotros ya hemos emitido un documento y hemos pedido que incluso a partir del día de mañana ya usen el lote 23. ¿Y esto debido a qué? A que la realidad de las cifras es que la mayoría de profesionales de salud recoge sus fugas al término o cuando cuadra información que son los últimos días de cada mes. ¿De acuerdo? Ellos no van a tener tiempo para que vengan en los primeros días o en la quincena. Por lo tanto, eso se ha sugerido y se ha enviado incluso un comunicado. Sin embargo, aquí cada unidad ejecutora es responsable de usar las estrategias necesarias, pero la finalidad es que toda atención que se haga a partir o después del primer trimestre, sí o sí ya consigne con el lote 20. Si no, vamos a tener problemas porque sencillamente no van a poder ingresar esas fugas. ¿De acuerdo? Y por último, también el tema de la actualización de la regla 84, ¿no? Esto es una FUA vinculante entre la FUA, la consulta externa que es 056, con la de apoyo al diagnóstico. La condición o los criterios para que no sea observado es que primero, tanto la 056 con la 071 deben tener el mismo CPT. ¿De acuerdo? Y ya por defecto tiene que corresponder a la misma persona o al mismo afiliado y también mantener el mismo diagnóstico. De lo contrario, esto va a ser observado por esta regla de inconsistencia. ¿De acuerdo? Eso es un poquito en forma general que quería compartirles lo que se ha venido trabajando dentro de la dirección de aseguramiento. Asimismo, y esto se le de comunicado, porque muchos de nosotros todavía estuvimos desconociendo estos temas. El compromiso de la dirección de aseguramiento y compartirles una información semanal de los acontecimientos que pueda haber y pedirles también la participación de ustedes a fin de que todas las inquietudes que puedan ver lo vamos mejorando en el transcurso del tiempo. Eso sería de manera general. Por favor, sus dudas. Les voy a agradecer que lo hagan por el chat. Les voy a agradecer bastante para poder tal vez afinar o responder las dudas que pueden existir. Gracias. Buen día. ¿Qué? ¿Qué terminó? Ya terminó en el salón, ¿no? ¿Esto es de quién? ¿Esto de químico? ¿De químico? Ah, ya, de rocío. Ajá. Ahora se está llenando, ¿eh? Sí, pues. ¿Dónde va a trabajar el chupacalito? No, se va a alimentar. Alimentar. Lleva a la otra. ¿Quién va a estar? Sí, es esta. Sí, es esta de acá. Ya, ¿cómo es? ¿Cómo hacemos para manejar eso de la compra de los insumos? Porque me pidieron y traen su requerimiento. Ay, ya tenemos buscado con un joven. Ahorita creo que están en reunión. Este... Ellos han solicitado sin consultar. Amén. Y yo teniendo un stock.